Vinicius no se para, Vinicius tiene que rechar, cuando te llega ahí enfrente, siempre tiene que tener la ayuda de algún compañero, porque si no, mano a mano, no lo sé si ha llegado a este nivel, pero seguro que ha mejorado mucho. Ahí yo creo que la diferencia la ha marcado Ancelotti, porque le ha dado la tranquilidad de probar cosas, le ha dado la sicureza de decir aquí soy fuerte, hago lo que quiero para ir a ganar todos los partidos.